Me voy a referir otra vez al tema de Mbappé. Resulta que, bueno, pues Mbappé, una de las condiciones que puso, ¿vale? Al que la IFI compañía para quedarse en el PSG fue precisamente el hecho de que tuvieran o le prometieran un gran proyecto, ¿vale? Pero un proyecto de verdad, con buenos fichajes, buenos jugadores. Bueno, hablaron de Zidane para el banquillo, hablaron de Chuameni, hablaron de, bueno, de Nkunku, se habló también. Bueno, de un montón de gente, ¿vale? Y ahora resulta que los super fichajes, grandes fichajes estrella han sido, ahí lo tenéis, Soler, Fabián, Renato Sánchez. Claro, evidentemente, cosas muy alejadas y de entrenador Galtier. O sea, cosas muy alejadas de lo que había pedido, pues, lógicamente, Kylian Mbappé. Y claro, a mí me hizo gracia porque, obviamente, viendo esto, te das cuenta de que al final no es que le hayan tomado el pelo, pero es que encima le han dejado a Neymar por si fuera poco. En el sentido de que, claro, tú le dejas a Neymar y lo que tiene, básicamente, es la competencia. O sea, no solo no le han traído a los jugadores que él quería o que él pedía, sino que encima le han dejado a jugadores que él, desde luego, no querían. Y por eso se lo intentaron quitar de encima, precisamente, en el día de ayer. Así que, bueno, pues, a partir de aquí, yo, desde luego, que no os digo nada. Pero la cosa pinta bastante mal, teniendo en cuenta que en el PSG, en cuanto empiecen a llover malos resultados, a ver malos resultados, van a tener muchos problemas, lógicamente. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa, qué es lo que ocurre, cuál es la idea de la dirección deportiva, que está bastante, bastante mal. Y, bueno, pues, a partir de ahí, tomarán alguna decisión, digo yo. Digo yo.